Hola amigos yo soy Esther pero me puedes decir y en el vídeo de hoy vamos a estar grabando un blog de una excursión de aula abierta donde vamos a estar recorriendo tres lugares el parque nacional de los tres ojos el parque nacional y el parque del este y 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 el personal que te atiende Es algo muy organizado Y a mí me encanta mucho la organización Ya acá amigos Estábamos de camino Para visitar el último lago Que ese lago Siendo sincera Me encantó de verdad Porque parece un cráter Por aquí en pantalla voy a estar poniendo Foticos que me tiré en el lugar Y por aquí amigos Nos estamos dirigiendo a la cafetería Para desayunar ¡Gracias! Y por aquí ya habíamos llegado Al segundo lugar El parque nacional Y yo lo primero que hice fue Columpiar ¡Gracias! ¡Gracias! Por aquí en pantalla Les haré mostrando algunas fotos Que me tiré en ese lugar Como pueden ver amigos Nos estamos retirando Del parque nacional Para irnos por el parque del este Que es el último lugar Que vamos a visitar ¡Gracias! 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 Ya acá habíamos llegado Al parque del este Este es uno de mis lugares favoritos Nada más Porque se respira Paz y tranquilidad Aparte de que no hay peatones Es decir Que no hay tantas personas En el parque Aquí en pantalla Le voy a dejar las fotos Que me tiré Y le voy a dejar Los animales Que se encuentran En este lugar No pude grabar Mucho contenido Porque tuvimos que irnos De una vez amigos Me disculpo por eso Pero le voy a dejar Algunas tomas Que puede grabar En el parque Sin nada más que decir Me despido Con un fuerte abrazo ¡Adiós! Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!